Los cincuenta Dicen que yo no valgo nada y que solo me gusta el trago Ay, dicen que yo no valgo nada y que solo me gusta el trago No le paro, gola esa nota porque yo tomo y siempre trabajo Ay, no le paro, gola esa nota porque yo tomo y siempre trabajo Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida Qué lindo es parrandear, mi negra querida Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida Qué lindo es parrandear, mi negra querida Yo me voy para la montaña porque ya viene la creciente Ay, yo me voy para la montaña porque ya viene la creciente Le pido a todos mis amigos que me despidan con agua ardiente Ay, le pido a todos mis amigos que me despidan con agua ardiente Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida Qué lindo es parrandear, mi negra querida Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida Qué lindo es parrandear, mi negra querida Ay, qué lindo es parrandear, mi negra querida Ay, qué lindo es parrandear, mi negra querida Ay, qué lindo es trabajar y gozar la vida Qué lindo es parrandear, mi negra querida Ay, 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 qué lindo es parrandear, mi negra querida